Hola chavales, ¿qué tal? Mi nombre es Sergio y hoy estamos en un vídeo súper súper especial. Hoy es un día en el que el sol parece que no quiere salir, pero aún así está siendo un día inolvidable. ¿Por qué? Porque hoy se están filtrando un montonazo de equipaciones para el mundial. Un montón de equipaciones que están hechas por la marca americana Nike. Y hoy toca, en este caso, hablar de la próxima primera y segunda equipación de Croacia, de Luka Modric. ¿Por qué? Porque ya se han filtrado imágenes oficiales de estas equipaciones. Unas equipaciones que ya conocíamos y que vamos a volver a ver en esta ocasión. Comenzamos. Así va a jugar Croacia en Catar, con esta primera equipación histórica. Esta, sí, esta va a ser la primera y es una equipación histórica. ¿Histórica por qué? ¿Acaso van a ganar el mundial? No lo sé. Pero esta equipación es súper súper distinta y también súper súper arriesgada. Siempre Croacia tiene equipaciones que parecen un mantel. Pero en este caso el mantel es muy 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 raro porque es un mantel que está incompleto. ¿Por qué? Porque al mantel le falta un poco el color rojo. Hay mucho blanco. También hay bastante rojo. Pero hay huecos. Hay huecos. Y además el escudo y el logotipo de la marca Nike están en el centro. Esto es algo que a mí me llama un montón la atención. Pero claro, daros cuenta de que faltan muchos cuadrados en color rojo. Muchos. Porque aquí hay un hueco en blanco para poner el escudo y también el esbus de la marca Nike. Y luego bajamos y aquí también hay hueco en blanco. E incluso abajo del todo también hay huecos en blanco. Y esto hace que esta equipación de Croacia sea una equipación histórica. Histórica. Y bastante, bastante rara. A mí me gusta porque al fin la marca Nike ha hecho algo distinto. Y esto siempre está bien. Pero es cierto que es bastante destacable. Porque esto va a dar la vuelta al mundo. Y va a hacer que mucha gente, croata sobre todo, hable de esto. Porque esta equipación es histórica. Y esta va a ser la próxima primera equipación de Croacia. Y la segunda a mí me encanta. El rojiblanco me gusta mucho. Y esta equipación está guapa. Pero la segunda mola también un montón. ¿Por qué? Porque va a ser esta. Así también va a vestir Croacia en el mundial. Con esta segunda equipación. Esta mola mucho, mucho. Es azul oscura y también azul un poquito más clarita. E incluso esta equipación utiliza el color rojo. ¿Por qué? Porque el rojo está en el logotipo de la marca Nike. Y el color principal es el azul marino. Pero luego, en la parte superior, en la parte de arriba, hay algo alucinante. Algo en un color azul más clarito. Algo que también se hace en base a cuadraditos. Y a mí esto me encanta. Porque aquí, bueno, aquí mejor dicho, en el escudo hay cuadrados. Y esta equipación es una auténtica locura. Me gusta. O sea, está guapa. Aquí es cierto que solamente utilizan un color. Yo a lo mejor también hubiera puesto algo de azul clarito. Pero está guapa igualmente, tío. Aún así me encanta. Y así va a vestir Modric en su último mundial. En Catar. Y a ver dónde llegan. Porque a lo mejor llegan incluso a la final. Así que bueno, en Catar, Croacia va a vestir así. En la final, no lo sé. No sé si llegarán. Pero esta va a ser la próxima segunda equipación de Croacia. Esta es la segunda, muy molona. Y la primera es histórica. Ha sido un placer. Gracias por verme. Seguirme en TikTok, en Twitch. Pero sobre todo en este canal, en Gol de Sergio. ¿Por qué? Porque estamos a puntito de ser 6.000. 6.000 personas. 6.000. Así que vamos a por las 6.000. Un abrazo y chao. Chao, chao. Venga, Maldini. Chao, chavales. Chao, chavales.